No me quede hoy para que así algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlas Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca te quisiste, se me olvidó otra vez Que eso no, yo no te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidó otra vez Que ya habías terminado, que nunca volverás, que nunca te quisiste, se me olvidó otra vez Que eso no, yo no te quise Ya no estás, más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir el mar Siempre fuiste la razón de mi existir Adorable para mí fue de Dios Y en tus besos encontraba el calor que me brindabas El calor de mi pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no habrá un rato en tu alma Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que me dio luz a mi vida Apagando las escubres Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor Sin tu amor yo morré Ya no estás, más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es la historia de un amor Como no habrá otro amor Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio los sentidos La amos, la glándula, la descubre Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y siquiera no puedo ver Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más No estás más a mi lado, corazón No estás más a mi lado, corazón Ayer te dio por meterte, por meterte, por meterte A mí sin costar libre Pero mi la pastillita puso duro Lo que escondes Va a poder buscarse tíne Ya son tantos tus excesos Ya has dado Su gusto al gusto Y por eso ya no siguen En eso te escucha y plan Ya tienes que aceptarte plano Se acabaron tus excesos Voy a darte un buen consejo Voy a darte un buen consejo Si te falla el aparato Córtatelo de una vez Córtatelo de una vez Y dáselo a tu precar No seas sin grato No seas sin grato Dale de comer al gato No seas sin grato Dale de comer al gato Que como unos gatos Puros pellejos Ayer te dio por meterte, por meterte, por meterte A mí sin ti busca libre Pero mi la pastillita puso duro Lo que escondes Va a poder buscarse tíne Ya son tantos tus excesos Ya has dado Su gusto al gusto Y por eso ya no sirves En eso te escucha y plan Ya tienes que aceptarte plano Se acabaron tus excesos Voy a darte un buen consejo Voy a darte un buen consejo Si te falla el aparato Córtatelo de una vez 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 Me gustó el, y quién me lo pintará. Solamente, Dios del Cielo, me lo quita. Mi gusto es, y la Marte ya me tomó. Tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. Mi gusto es. Y quién me lo pintará. Solamente, Dios del Cielo, me lo quita. Mi gusto es. Mi gusto es, y la Marte, Chaparrito. Tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. Pero, Chaparrito, yo deberé seguir los pasos a donde estés. Pero, Chaparrito, yo deberé seguir amando mi gusto es. Aunque me den de balazo. Tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. ¡Fiestame, Fiestame, Fiestame. ¡Fiestame, Fiestame! Pero chaparrito, yo te voy a seguir amando mi gusto Pero chaparrito, yo te seguiré los pasos a donde estés Aunque me den el embarazo, tope en eso, tope en eso Que al cabo mi gusto es